Música Señores, estamos aquí en Rosso Hemos visto, hemos analizado todo lo que está pasando aquí en Rosso Hemos estado con la locura, con la locura musical, con la hermandad musical que hay aquí Pero ya hemos entrevistado a varias personas, a varios músicos profesionales Ahora faltaba el responsable de todo esto El que se ha encargado por 19 años de traer esta rumba buena para todo el mundo Jean Paul Galarza Buenas noches, muy agradecido con Vico que se toma el trabajo de su tiempo De exponer lo que hacemos aquí como cultura Esto lo organizamos mis hermanos y mi familia y unos amigos, un grupo de amigos Para llegar hasta donde llegamos Con la intención, aquí están varios amigos de los que empezamos Y la idea es que hay que ir promoviendo Desde pequeños y ya estamos hablando con el evento Bueno, y cómo fue esta locura Que ahora todo el mundo habla de los Galarza Pero esto tan grande, yo sé que todo tiene que empezar en un lugar ¿Cómo fue todo ese piezo para que formara esto? Arrancamos un grupo de amigos, hermanos y un grupo de amigos En la casa, arrancamos en la casa de mis padres Donde nos aglomeramos a escuchar la buena rumba Y cada uno compartía su pieza musical Y así se fue, vamos atrayendo amigos, amigos, más amigos Hasta este momento Pero estamos así Bueno Más de mil, más de mil doscientas personas Bueno, eso estáis viendo Aquí no se puede ni caminar ni para ir para el baño Hay que hacer filas para todo Hasta para comprar algo Esto te está saliendo En unos futuros años Entonces vas a tener que buscar casas más grandes Vamos a estar pensando en eso A mejorar la logística para ese tema Yo quiero aprovechar el momento Y que está Mario desde los fundadores aquí Para que pasemos a hablar con ellos Los invito a que hablemos con ellos Sí, claro, no hay ningún problema Magnífico saber sí de Jean Paul Galarza Y de las otras personas Que nos den también ese aporte Gracias Jean Paul Y que sigan viniendo tus amigos